Nuestros ancestros decían, en la vida existe una razón de ser, y ese ha sido quizás el motivo para que Andrés Rojas Gisbert, profesor musical de profesión, pueda cautivar al pueblo con sus maces de mil morenadas recompuestas y debidamente registradas. Con exposiciones que animan el espíritu del pueblo. El 2 de enero de 1938, en una casita de la calle Yampu de la ciudad de La Paz, nació Andrés Rojas Gisbert. La Paz, posteriormente, sería adoptado como hijo predilecto de su querida Chacachi, la cual le brindaría la posibilidad de iniciarse dentro de la música y consolidarse como el compositor de compositores. Desde muy pequeño, Andrés demostraría su talento por la música, pero en especial por la interpretación del piano. Buscando su formación a nivel profesional recorriendo distintas instituciones. Es así que en 1954, a sus 17 años, ingresa a la escuela normal de la localidad de Santiago de Guata. En 1955, formará parte de la normal de Guarizata, pero en 1956, a través de un examen de competencia, sería nombrado maestro de música de la Escuela Fiscal de Chacachi. En 1971, y gracias a sus años de servicio y la capacidad demostrada, lograría ingresar a la Escuela Normal Superior Simón Bolívar, de la ciudad de La Paz. Donde, de manera sobresaliente, alcanzaría su formación profesional egresando, en 1973. Posteriormente, sería invitado a dictar cátedra en la misma normada. Su pasión por la composición le ha permitido conseguir distintos lauros, entre medallas y pergaminos, otorgados por autoridades nacionales y departamentales. Como justo reconocimiento al engrandecimiento del arte musical boliviano. ¿Qué moreno no gozó con sus lindas composiciones? ¿Quién no cantó con las emorenadas del profesor Andrés? Y hoy, en la celebración del Bicentenario del Grito Revolucionario Paseño, la deslumbrante, morenada juventud, Unión Comercial de Gran Poder de la Paz, rinde su homenaje y tributo al compositor de compositores. Profesor Andrés Rojas Isberg. Andrés Rojas Isberg. Muy agradecido, un saludo cordial a los golcroyistas de la Mornada Unión Comercial, deseando éxitos el próximo año. Gracias. Soy el moreno bandido que busca robar tu corazón, bandido solo para amarte con toda mi pasión. Soy el moreno bandido que busca robar tu corazón, bandido solo para amarte con toda mi pasión. Un saludo bandido que busca robar tu corazón. Gracias. 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 Gracias.